Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la psicóloga Alexandra de León, quien es terapeuta familiar, y estaremos conversando sobre el impacto de la salud mental en la sociedad. Así que no se muevan, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Para mí es un honor recibir a una amiga, una colega, quien es Alexandra de León, ella es psicóloga y terapeuta familiar. Gracias por estar aquí en nuestro espacio en Vida y Salud. Bienvenida. Angie, un gusto para mí acompañarte o acompañarlos, ¿verdad? Ay, sí, sí. De hecho, déjame sacar un espacio para mandarle un saludo a mi amigo y compañero, Marcos Núñez, que se encuentra ya viajando, respondiendo a unos procesos ya de trabajo. Pero bueno, gracias por estar aquí. Como dije, para mí es un placer estar con ustedes en este espacio. Alexandra, hablábamos anteriormente, nosotros dividimos nuestros bloques en tres partes esenciales y nos interesa saber quién eres tú. Pero que Alexandra no la psicóloga, no la experta, no la especialista, porque la gente muchas veces entiende como que uno no tiene una vida, como que tú no tienes hobby, como que tú no haces más nada que ser psicóloga. En tu caso, ¿dónde naciste? Alexandra de León, ¿verdad? Nació en Santo Domingo, de padres, mi madre es de San José de Ocoa, mi padre del Distrito Nacional. Los padres de mi madre son comerciantes, los de mi padre son educadores, o sea que yo pienso que tengo una liga como que explosiva, ¿verdad? Mi abuela fue de las primeras maestras y es un orgullo para mí siempre mencionarla porque es un ejemplo. Y yo creo que tengo esa... Debo de tener esa venita de educadora por ahí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanas, soy la del medio. Estudié en el Colegio La Milagrosa, un colegio de monjas. Cuando, bueno, mis años de colegio, mi tiempo lo dividía entre la formación académica y la práctica del voleibol, que es una de mis pasiones, que no saben más de la psicología, sigo jugando voleibol. De hecho, no puedo escuchar una pelota por ahí porque yo... Ok. Mi atención se va a la pelota. Dividí mi tiempo en las actividades académicas y la práctica del voleibol en la escuela de selecciones nacionales, de donde han salido estas chicas, Brenda Castillo. Un medía. Sí, sí, o sea, hasta que cumplí los 18 años y tuve que iniciar, entrar a la universidad y ahí decidir entre si continuaba jugando voleibol o me dedicaba ya a lo que yo había decidido estudiar, que originalmente era medicina. ¿Y por qué el cambio? Primero, ¿por qué medicina? Si hay alguien en la familia, o sea, ¿qué te motivó? Y segundo, ¿por qué el cambio? Sí, cuando era pequeña, los juegos de médico no faltaban. Yo me enfermaba mucho y siempre estaba buscando las inyecciones y los sueros de, bueno, de cuando me enfermaba para jugar con mi papá, con mi mamá, con mis primos. O sea, yo soñaba con ser médico, la verdad. Estudié psicología, pienso que no se aleja del servir, del ayudar, de ver cómo podemos ayudar a las personas a resolver y por eso decidí estudiar psicología. O sea, el individuo es mente y cuerpo. Igualmente como nosotros, por una gripe o un dolor de cabeza no podemos ir a trabajar por una ansiedad y una depresión tampoco podemos ir a trabajar. Tiene incapacitante. Claro, claro que sí. Me dice que son tres hermanos, tú eres la del medio. Hermanas. Tres hembras y tú eres hormonas juntas. Tres hermanas. Entonces, ¿qué estudian las demás? La más grande estudió arquitectura. ¿Qué estudiaron? Sí, la más grande estudió arquitectura. La más pequeña. Tiene 23 años, todavía está estudiando diseño de interiores. Estas dos son como las artistas. Ya. Sí. ¿Alguna comida en particular que te guste? Bueno, yo... Tú comes de todo. Yo como de todo. Hasta molondrones. No, menos molondrones. No. Yo disfruto comer, yo amo comer. Molondrones no me pongan. Me encantan las pastas. Yo disfruto la comida. Para mí es uno de los placeres de la vida, como dicen. Así es. Claro que sí. Y de chiquita, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras decir? Algo que te cause risa que tú digas ahora de que, guau, pero cuando yo estaba pequeña hacía tal travesura y mi mamá venía y me decía de todo. Pero mira, ¿qué te cuento? Yo era la más tranquila. Sí, o sea, los cuentos son de mi hermana. No, los cuentos son de mi hermana y siempre contaban una historia de mi hermana. Yo le dije a mi tía, una vez, tía, pero cuenta algo de mi vida. ¿De qué yo hacía? Y mi tía de quinunque, tú eras la tranquilita. De hecho, a mí me decían la chiquitica o como la babosita. Porque yo siempre estaba pegadita de mi papá y ese tipo de cosas. O sea, yo muy tranquilita. Mi tía decía, vayan a ver qué está haciendo la chiquitica porque ella está como siempre por ahí, por abajito lo de ella. Entonces, eso fue mi vida, fue entre estudiar y practicar bolivón. O sea, yo era de la que el recreo no me daba tiempo para comer porque yo estaba jugando. Y en cuestiones de fe, ¿ya tu familia era católica, practicante? ¿Cómo tú decides también iniciar tu vida espiritual? Sí, claro que sí. Mis padres católicos, este, me bauticé a temprar edad. Igualmente, ¿verdad? Hice la primera comunión. Como dije, estudié en un colegio de monjas. Esa formación religiosa siempre estuvo presente. En la milagrosa, sí. Claro que sí. Siempre estuvo presente. Igualmente, en mi vida, Dios es lo primero. Y mis planes, lo primero que están puestos es en Dios. Yo te conocí, recuerdo, en la pastoral de la salud de la parroquia San Antonio de Padua, donde hicimos aquella jornada de salud. Y de verdad que a mí me cautivó mucho tu personalidad, tu tranquilidad y lo que tú emanas, o lo que tú proyectas, que es mucha tranquilidad. De hecho, ella es la esposa del doctor Vallis, que es otra persona que para nosotros es un hermano que es muy solidario, que es servicial y que tiene muchas cosas parecidas. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia en este servicio en San Antonio de Padua? Bueno, que es el primero de mucho de lo que vamos a tener y de que vamos a hablar posteriormente de que también de ahí va a salir, bueno, está saliendo otro proyecto, que es esos servicios psicológicos. ¿Cuál fue tu experiencia? Así es. Bueno, para mí, te cuento que yo durante años he estado buscando fundaciones para yo, o sea, donar el servicio de psicología, o sea, ser voluntaria. Y qué difícil se hizo, aún yo ofreciéndolo. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo, si soy yo la que quiero. Entonces, para mí se abrió como una puerta para yo poder servir a los demás en la parroquia a la cual asisto, ¿verdad? Con nuestro padre Kennedy Rodríguez. Entonces, es la puerta hacia ese servir a los demás, el darnos, el ayudar, el ver cómo podemos dar una mano, un aliento a esas personas que también nos están necesitando. De hecho, tú lo viste, o sea, esto tuvo un impacto, fueron a buscar apoyo a nivel de orientación y psicología y que alguien escuche, porque muchas veces los feligreses, no todos se confiesan, tal vez también quieran conversar con alguien que no sea el sacerdote, porque algo padece o algo le preocupa y nosotros servimos para eso. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el estigma de la salud mental, o sea, las personas creen que ir al psicólogo es estar loco, ¿verdad? Tener algún problema. Y yo creo que locura sería el nosotros tener algo y no acudir a un psicólogo a buscar esa ayuda que estamos necesitando. Sí, porque es que se intensifica y es incapacitante y lo hemos visto. Pero vamos a volver un poquito para atrás. ¿Por qué decides ya psicología general y luego terapia familiar? Me dijiste que querías ayudar y demás, pero ¿cuál fue ya la razón esencial? Esta es la carrera que me va a enfocar mi proyecto de vida, por así decirlo, porque se convirtió ya en tu plan de vida. Claro, claro que sí, no, yo respiro psicología. Por eso lo digo. Claro, claro. Yo estudié psicología general, como dije, y en un principio me fui por la parte de administración de recursos humanos. Lo clínico no me llamaba la atención tanto a pesar de que yo en un principio dije que me gustaba el servir a los demás. Pero también desde la psicología organizacional trabajamos con personas. Claro, impactamos a través del área de recursos humanos. No sé si fue la crisis de, no voy a decir de qué edad, la crisis de no sé de qué edad, no voy a decir eso. Que yo entonces decido, después de haber estudiado psicología general y haber hecho un posgrado y una maestría en administración, explorar la parte clínica. Ok, pero tú tuviste experiencia en el área de recursos humanos. Sí. ¿Qué experiencia, qué experimentaste allí? Sí, yo, bueno, trabajé o coordiné las áreas de estancias infantiles en el Ministerio de Salud Pública. Más que todo fue administración de recursos humanos y de recursos financieros en estos centros. ¿Ese fue tu primer empleo? Fue mi primer empleo. ¿Y cómo se dio ese primer empleo? Porque muchas veces uno tiene como que recurrir a alguien o tener como una cuña, como dicen. ¿Cómo fue esa primera experiencia? En este caso, no, no tuve que recurrir a la cuña, que es válida. Claro, pero es un trabajo, fue un trabajo muy, voy a decir, muy técnico, ¿sí? Estaba compuesto por un equipo multidisciplinario de psicólogos, médicos, abogados. Porque estábamos brindando servicios a niños de cero a seis años. O sea, los hijos de madres trabajadoras que tenían que dejar los niños para poder ir a trabajar, Salud Pública le ofrecía ese servicio. Entonces... Que eso lo compone ahora el INAIP, lo hace el INAIP. Sí, sí, entonces ese programa fue transferido hace unos años, 2015, 2016, a diferentes instituciones, con ANI, luego surgió INAIP y así. Pero era más administrativo. Sí, era más administrativo. Ya de ahí, o sea, tú, ¿qué experiencia tienes y por qué decides el área ya clínica? Que no ha hecho clínica todavía, pero sí terapia familiar. Sí, la parte clínica, o sea, es como que transversal, porque yo no puedo ver un paciente y como que lo clínico no verlo. O sea, yo tengo como tres modelos cuando estoy viendo un paciente. La parte legal, cumplir con lo que legalmente exige el país, un consentimiento informado, quizás un aviso de privacidad de que yo voy a hacer con esos datos, el modelo que estoy usando como terapeuta familiar y lo clínico. Si un paciente me dice, no, que yo no tengo ánimos, tengo llanto fácil, pues yo comienzo a explorar esta parte, que lo clínico es transversal. No, y cómo el sistema impacta también al ser humano. Claro. O sea, dónde está, con quiénes viven, cómo se relaciona, la dinámica que tienen, todo esto impacta. Sí, justamente la terapia familiar. De hecho, de hecho, conchale, ¿en qué ambiente tú vives? Porque hasta el ruido impacta, o sea, el ruido y vivir en hacinamiento, en condiciones de pobreza, de condición social extrema, eso también influye en la salud mental. Claro. O sea, el cómo tú duermes, cómo tú te alimentas, el qué tú escuchas, que de hecho, las redes sociales están haciendo un problema grandísimo si uno no lo sabe utilizar. No sé si eso tú lo has visto, escuchando con las personas que tú trabajas, con las que tú te relacionas. Claro, claro que sí. No sé si te refieres a esta parte de que la gente siente algo y va a las redes sociales a buscar información respecto a eso. Eso también, y todas las noticias negativas. Ah, claro. Que, de hecho, hoy yo escuchaba a una colega hablar de que, oye, ¿cuántas informaciones le siento que esto me está afectando? Una colega, siento que me está afectando y tuvo que mutear muchas páginas de periódico y demás, que eso lo que hace es que toda esa noticia negativa tú te la llevas muchas veces para tu casa. Total. O estás en tu casa ahí viendo y tú somatizas lo que... Hay que poner límites porque eso afecta nuestra salud mental. Yo puedo decidir lo que yo voy a ver. Por ejemplo, al yo levantarme, al acostarme, yo no veo Instagram. No, es un momento para yo, como yo digo, como rociar esta matita que es Alexandra de León y llenarme de pensamientos positivos y de pensamientos que me aporten y que me ayuden a yo afrontar el día que yo tengo por delante. Tú sabes, Alexandra, que me encanta esa parte cuando dices de que hay que poner límites y de que hay que tener también herramientas de autocuidado. Sería importante como que en el siguiente bloque, ustedes no se muevan, para retomar ese tema, para que nuestra comunidad sepa cómo cuidarse y cómo poner límites. Regresamos en breve. En el bloque anterior hablábamos un poco de su infancia, de que su primera carrera que ella quería estudiar era medicina. Ella tiene una vocación de servicio que quería poner a la disposición de los más necesitados. Pero se evocó por la carrera de psicología. Hizo psicología general y luego una maestría en terapia familiar. También conversábamos en el bloque anterior sobre cómo las redes sociales, cómo lo que consumimos, cómo lo que comemos, dónde vivimos. Y todo esto impacta en nuestra salud mental. Y me gustó mucho que Alexandra conversara también sobre, es importante autocuidarse, es importante poner límites, es importante saber qué consumimos. Entonces, vamos a retomar el tema, Alexandra, para nuestra comunidad. ¿Qué tú sugieres, o sea, de qué manera, con toda esta avalancha de información que impacta en la salud mental? ¿Qué puede hacer nuestra comunidad de vida y salud? Bueno, yo sugiero discriminar. ¿Y cuáles son los temas que me aportan? Poner horarios, porque bueno, no es que no voy a ver Instagram. Sí, puedo verificarlo en algún momento. Pero hay otras cosas, o sea, las redes sociales, y con ellas redes sociales menciono YouTube, menciono toda la gama de las redes sociales. Puedo ver videos que me aporten. Como yo decía anteriormente, yo soy esa matita. Yo decido, yo elijo lo que es bueno para mí. Yo, en mi caso, como decía al principio, en la mañana y al acostarme, escucho audios de motivación, practico mindfulness, ejercicio de respiración. O sea, yo he visto, he discriminado lo que es bueno para mí, lo que me aporta, ¿verdad?, a mi desarrollo y a mi crecimiento. Sí, porque es importante que nuestra comunidad sepa que una emoción con la que usted se despierte y no la sepa identificar, eso dirige su día completamente. Y es importante que si usted, cuando usted se levanta, como dice Alexandra, hacer hábitos, hábitos saludables, levantarse con la palabra de Dios, tenemos meditaciones de oraciones, que hay muchísimas, hay múltiples. Nuestro canal también tiene múltiples variedades de programas que son para edificar. Entonces, yo levantarme y solamente quejarme, como hay personas, que se fue la luz, que se fue el agua, que tengo que apagar esto. O sea, todo esto impacta, lo impacta a usted porque nadie quiere sentirse mal, déjese de eso. Y también es una molestia para la familia. Sí, claro, pero yo acercarme a mis compañeros de trabajo o a mi misma familia, ¿verdad?, con estos pensamientos de, ay, yo me siento mal, ay, yo esto. La quejadera. Claro, o sea, nadie quiere estar cerca de una gente también que, para que venga con estos, con estos pensamientos, sí. Alexandra, ¿qué tú crees que está pasando con la salud mental actual? O sea, estamos viendo múltiples informaciones de madres que se van en contra de los hijos, también las personas que salen airadas de su casa, pelean hasta por un parqueo. ¿Qué está pasando a nivel de salud mental? Dijiste algo importante, que todavía hay estigma. Creen que tener una condición de salud mental es también algo, una problemática, o lo miran mal, o dicen, ese está loco. O es la misma persona, no va al psicólogo porque entiende que tiene que estar muy loco para asistir. Y tú lo dijiste, loco estaría si no tomo rienda o soy responsable de mi vida. ¿Qué está pasando? Totalmente. Y a nivel familiar, porque realmente la familia es el núcleo y obviamente va a impactar a todos, no va a impactar a todos. Es así. Yo creo que el tema de salud mental ahora mismo, y qué bueno, a raíz de, creo que es una ventaja con todo lo que ha pasado, que ha comenzado a ser un tema prioritario en la mesa del Estado y del gobierno. Y yo decía que tenemos una abanderada de este tema, que es la primera dama, que desde un principio la escuché hablar de este tema de salud mental. Entonces ya el tema está en la mesa, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? Yo creo que el empezar a capacitar al personal de salud, al personal de primer nivel, para que pueda detectar estos casos, cuando las personas acuden a recibir esa primera atención, para poder hacer un derivamiento, un referimiento adecuado. El que las personas también conozcan dónde puede acudir cuando tiene una situación de salud mental. ¿Cuáles son los centros donde yo puedo ir? Yo creo que hay que hacer una campaña de promoción de los servicios de salud mental que tiene el servicio. ¿Qué te parece si una campaña de prevención en salud, de que también hablemos? Yo tengo a Anel Marí, mi hija de 5 años, ya sabe identificar sus emociones. De verdad, no sé a ti, pero a mí nunca me educaron para identificar qué siento. Muchas veces en mis tiempos decían a lo baronata, cállate, los muchachos no lloran, o no se tomaban el tiempo de escucharte, de saber qué te pasa, de cómo te fue en el colegio, con quién jugaste, con quién te peleaste. Y uno reprimió muchas emociones y también fue a otro lado a desahogarse y buscar unas orientaciones que tal vez no eran las mejores. Entonces, hacer una campaña también de promoción en salud, de cómo usted puede hasta prevenir trastorno del estado de ánimo y de ansiedad, o cómo usted identificar que va a padecer un ataque de pánico, qué usted siente en el momento, y dónde, como tú dices, y dónde también buscar ayuda. Dónde acudir. Dónde acudir. Sí, claro. Déjame comentarte que yo me considero aventajada porque desde los 18 años yo estoy acudiendo. Cuando yo tenía una situación, yo iba donde un psicólogo, o sea, yo digo, pero ¿y de dónde yo habré aprendido eso, verdad? Y no fue en mi casa que yo lo aprendí, pero sí yo decía, tengo una situación, necesito hablar con alguien. Y acudí a un servicio de salud, a donde un psicólogo. Entonces, es importante el promocionar que si usted se siente triste, si usted tiene llanto fácil, si tiene ánimo bajo, si tiene miedo, rabia, ira, es oportuno o es necesario que acuda a una sesión con un psicólogo. Entonces, estalla de forma rápida, tiene mucha ira. Pensamientos intrusivos. Estos pensamientos intrusivos, eso es importante porque hay personas que no hablan de eso, no tienen tal vez, sí, con quién conversarlo porque tienen miedo a que le digan, mira, tú estás loco, tienen miedo a ser juzgado. Claro, no recibir esa validación. No recibir validación. Que lo único que bueno que quizás esperan es, mira, tú tienes razón y qué te pasó, cuéntame, qué te pasa, solamente escuchar. Ya con ese acto, ya muchas personas se sienten bien con eso. Por eso yo pienso que esta línea de acceso gratuito que tiene el gobierno, que serían para mí como unos primeros auxilios psicológicos, tiene su función de escuchar a la gente. Es gratuito. Claro, y de quizás decirle, mire, usted debería de ir, de continuar o de iniciar un proceso terapéutico, puede ir a tal sitio donde usted vive, el hospital que le queda más cercano. Y si toma una medicación, no detenerla así por así, porque ese es otro asunto. Claro. Porque si la persona está medicada y no, o no tiene el dinero para continuar la medicación, o nada, simplemente lo dejó, esto puede también ser perjudicial. Totalmente. O sea, la salud mental no es un juego, para nada. Y es un equipo, yo diría que buenísimo, el psicólogo y el psiquiatra. Sí, como digo yo, para empezar con el pie derecho, yo digo, bueno, es una valoración psiquiátrica para ver si necesitamos el acompañamiento temporal del psiquiatra. ¿Dónde asistir? ¿Al psicólogo primero o al psiquiatra? Eso es una pregunta que yo sé que muchas de las personas se la están haciendo, o sea, me siento triste, me siento desesperanzado, siento que la vida no tiene sentido, no sé qué me pasa. Pero que muchas veces la persona se, como que se acomoda a ese estado. Pero hay veces que la familia detecta que algo no está bien. Esa persona se aísla, esa persona, como tú dices, llora sin causa aparente. Pero no hace nada. Y muchas veces no quiere ir también. Y muchas veces se rehúse. Claro. Pero ¿a dónde ir primero? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Una persona que esté pasando esto. Yo pienso que debería ir al psicólogo. Y nosotros estamos entrenados para detectar en el discurso de nuestro paciente si debe de ir a consulta con psiquiatría. El psicólogo está entrenado para, eso es como un checklist. Por eso yo hablaba de que cuando el paciente va hablando, yo tengo en mi cabeza como que tres circulitos y voy encasillando lo que él me va diciendo. Si el paciente me dice, yo me siento triste o le pregunto si has tenido la intención de hacerte daño o de hacerle daño a una persona, eso para mí es el principal signo para yo referirlo a valoración psiquiátrica. Claro. Y si esto está perjudicando o siendo una problemática para su trabajo, para relacionarse con los demás, tal vez tiene distorsiones cognitivas, o sea, piensa una cosa por otra, no piensa adecuadamente, también alteración en el sueño. Claro, claro. Muchas veces esto también se ve reflejado cuando hay un tema de salud mental no duerme bien la persona o recurre a sustancias o al alcohol. Claro. Entonces, a las personas que nos están mirando, ¿cómo pueden tal vez no diagnosticar, pero sí ver esos criterios, esos factores que tú estás diciendo en la familia, donde vean a un hermano, un hijo y que necesite apoyo? Bueno, ¿cuáles son esas características para que ellos puedan detectar y poder referir? ¿Y dónde referir? Porque tú hablabas de esto, de que es importante que la comunidad sepa dónde puede referir un caso de salud mental. Sí. Que la salud mental está, o sea, lo vemos como un gasto. Y para mí, no es porque soy psicóloga, lo veo como una inversión. Sí, es una inversión, pero qué bueno que tú tocas ese tema, porque resulta que la consulta psiquiátrica o la consulta de psicología no está incluida en el plan básico de salud, que sería bueno eso también que el gobierno, ¿verdad? Como dicen, usar a sus buenos oficios para que esto fuera más asequible a la ciudadanía, para que estos servicios sean de fácil acceso. Porque salud mental y salud física, sin salud mental no podemos, igual que sin salud física. Entonces, hablaba anteriormente de qué bueno que está en la mesa, porque vamos a querer tomar muchas acciones, porque la ciudadanía está pidiendo que se haga algo, porque realmente la salud mental es un tema importante. Entonces, yo creo que por eso digo que, o sea, esto que está pasando tiene sus ventajas, porque ha puesto este tema como prioridad y como un tema de salud pública, como realmente es. Claro que sí. Con respecto a la pregunta sobre cómo podemos identificar a la familia, la familia, por ejemplo, pasa por diferentes fases, desde la formación de la pareja, cuando se casan, cuando llegan los hijos, cuando los hijos entran al colegio, hijos adolescentes y el nido vacío, por ejemplo. Cuando se van ya y hacen su vida. Sí, claro que sí. Entonces, como que al pasar por estas etapas, es que suceden como los atascos, vamos a decir así, para que la gente nos entienda. Bueno, justamente en ese momento es pertinente, ¿verdad? Pues buscar ayuda con un terapeuta familiar que nos va a ayudar o nos va a ayudar a resolver estos conflictos familiares y a mejorar la comunicación entre los miembros de la familia. Para que la comunidad entienda, ¿cómo se da la terapia familiar? Por ejemplo, va primero el que tiene la problemática, el que, perdón, el que vio la situación y va primera vez a consulta y luego van los demás integrantes. Lo pregunto porque quien está ahí, es posible que tenga una situación a nivel familiar, no sepa qué hacer, ¿cómo es que se hace? ¿Cuál es el proceso? Probablemente un miembro de la familia es el que refleje el problema. Sin embargo, para nosotros es más efectivo que vengan todos los miembros a terapia. Sí, porque muchas veces, Alexandra, dicen cuando es el niño, ¿es realmente muchacho? Claro, no, es como llévamelo a la lavandería y tráemelo planchado y devuélvemelo. No, no, en terapia familiar mamá y papá son los importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o no tenemos que asegurarnos, o sea, nosotros vemos que los padres se ocupan su lugar y que lo ocupen bien. ¿Por qué? Porque los problemas que tienen los hijos, los adolescentes y los niños, es producto de la calidad de las relaciones de los adultos a su alrededor. Mira qué importante, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esto. sobre ese reflejo que son los niños de sus padres. Así que ustedes no se muevan, regresamos en breve. De regreso, de regreso con la licenciada Alexandra de León, psicóloga, también terapeuta, familiar. En el bloque anterior hablábamos sobre cómo la familia en sí, cada uno de los individuos, tiene su rol, tiene su función, que muchas veces se envía al hijo, al adolescente, a terapia solo, como que es el problema. Mira, reglamente muchacho ahí, que yo no sé qué le pasa, tal vez la conducta, mira, se incomoda por todo, pero Alexandra decía algo importante y es que todos tienen que ir, más bien la pareja, ¿verdad? Porque si la pareja, que es la cabeza, no está bien, tampoco le estará el sistema. Entonces, vamos a tomarlo ahí, Alexandra. Sí, como te decía, los problemas entre los niños y los adolescentes va a obedecer a la mala, o regularmente, para no decir, a la mala relación de sus adultos alrededor. Para nosotros, para los terapeutas familiares, cuando viene un caso, lo primero que yo pregunto es, ¿y el papá y la mamá? ¿Por qué es el olón sagrado? Claro. ¿Papá y mamá ocupan su lugar o lo están ocupando bien? Entonces, es importante para nosotros ver cómo ellos se ven, cómo se relacionan. Se relacionan, sí, y mediante el genograma familiar que hacemos, ese es como el mapa sobre el que nosotros vamos a trabajar. Regularmente llegan con pautas que no funcionan, en ese momento no le están funcionando a la familia y deben salir de la sesión con pautas que sean más funcionales para ellos. Y una cosa, señores, a veces son los abuelos que crían a los muchachos porque los padres tienen que trabajar, o es una tía. Justamente yo decía que los padres ocupen su lugar y lo ocupen bien. Claro, los abuelitos pueden temporalmente asumir el rol, pero son papá y mamá los encargados de, o sea, los responsables, claro, los responsables de criar de sus hijos. Claro, y cuando existen muchas familias que viven con los abuelos, tal vez viven con alguna tía, o sea, hay diversas familias. Hay realidades que no podemos cambiar, que no podemos cambiar. En ese sentido, de la realidad de muchas de nuestras familias dominicanas, ¿de qué manera, o tú como psicóloga, terapeuta familiar, ¿de qué manera esto influye o no, o impacta de forma positiva o negativa, a unos niños que su papá, su mamá y su papá no estén presentes todo el tiempo para conversar, para ver la tarea para jugar, que es importantísimo para escucharle, pero vive con la abuela, vive con una tía, con un primito, donde no se llevan bien? ¿Qué tú, tú como psicóloga, qué tú le recomiendas? Porque hay muchas realidades, como tú dices. Y nosotros trabajamos sobre la realidad, la realidad no la podemos cambiar. ¿Qué es lo que tiene? Claro. Quizás viene un abuelito donde mí, que desea terapia familiar con su nieto, pero para mí la primera pregunta es, ¿dónde está papá y mamá? De ahí va a depender, si abuelo y tío son los que están, pues cómo mejoramos la relación, qué necesita cada uno del otro, y cómo yo me voy a dar cuenta que el objetivo, o cómo esa familia se va a dar cuenta que el objetivo que se trazó se está cumpliendo, son como acuerdos. ¿Qué yo necesito de, porque incluso depende de la edad, depende de la edad de los hijos, por ejemplo, a medida que van creciendo, pues los límites se van ampliando, hay que ser más flexibles, pero son los objetivos de esa familia, son los objetivos que ellos se propongan trabajar en terapia. ¿Se puede amar y poner límites a la vez? Se debe. Se debe. Sí, yo entiendo que se debe. Poner límites es amar. ¿Qué se les recomienda también a una familia, a unos abuelitos, padres, que muchas veces se acomodan y dicen, ah, no, que yo soy así, yo hablo así, a mí me criaron de esta forma, a mí me daban ramplimazo, esa era la forma de a mí criarme. Nosotros en este tiempo no nos criamos así, somos más de conversar. Pero le está funcionando en este momento esa forma de... Claro, de hecho, dicen, yo no soy un delincuente porque mi mamá me pegaba unos fuetazos y si ella no lo hubiese hecho, yo no hubiese sido lo que he sido hoy. Bueno, pues usted tiene bastantes traumas y bastante también conflictos que debe solucionar. Y yo he reflexionado. Eso no es tan de color de rosa. No, yo he reflexionado respecto a eso y a mí no me golpearon, no me agredieron físicamente y, bueno, yo creo que no he salido tan mala. No, 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 claro. O sea, que los golpes quizás no funcionen, habría que ver esa parte, las agresiones físicas. Pero, como decía ahorita, depende del objetivo que las familias se propongan trabajar en la terapia y lo que necesita cada miembro de la familia, de cada miembro, porque es un sistema. Y así, papá y mamá deben ocupar su lugar, los hijos también deben ocupar su lugar. ¿Qué necesitan los padres de sus hijos y también qué necesitan los hijos de sus padres? Yo necesito que tú compartas más conmigo porque tú llegas tarde, yo no te veo. Sí, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que más ves en terapia de familia? ¿Cuál problemática? Mira, yo amo la terapia familiar. Incluso desde la primera sesión se pueden ver cambios en los miembros de la familia. ¿Qué es lo que más veo? Bueno, problemas de comunicación, por ejemplo. Tuve unos padres que no eran pareja, sin embargo, fueron a terapia porque ellos querían criar, querían ponerse de acuerdo respecto a criar su hija. Y a mí eso me pareció... Padre divorciado. Sí. Es interesantísimo para nuestra comunidad también, o sea, la recomendación de esa pareja que tienen uno o dos hijos y quieren preservar la salud mental, ¿y de qué manera lo pueden hacer? Claro, me llamó poderosamente la atención porque padres van a ser siempre, claro. Exacto. Entonces ellos fueron a una sesión para ponerse de acuerdo respecto a criar a su hija. ¿Alguna otra problemática que hayas recibido? Bueno, con respecto a la terapia familiar, algo que no te comenté es que nosotros podemos trabajar con la familia completa o con el miembro que está más motivado. Sí, respecto a eso, cuando me refiero al que esté más motivado, porque una persona que va con una necesidad de cambio alta, que ha identificado un problema, yo tengo un problema, yo necesito ayuda, y tiene una perspectiva alta, o sea, una perspectiva de que su problema tiene solución, pues se puede trabajar con esa persona. Y en eso me refiero a casos individuales, o sea, también recibimos, y se puede trabajar la terapia familiar, no solamente con los miembros de la familia, sino con un individuo que haya identificado un problema que necesita ayuda. Y también reconocer que no vamos a cambiar a nuestros padres, o sea, el que tiene que ser responsable con su vida y hacerlo diferente, si usted no se va a pegar ese patrón, es usted. Claro, comenzar a cambiar. Echarle la culpa a mamá y papá, que no, que él me crió así, no, porque él tomaba mucho alcohol, no, porque él no trabajaba, no, porque él no... ¿Y usted qué va a hacer? Claro, todo inicia con la conciencia, o sea, yo no quiero repetir, no voy a repetir y trabajar sobre eso. Y nuestros padres que nos dieron la vida, yo creo que es más bien agradecer, porque ellos también tienen una historia, ellos también, también son papá y mamá, pero también fueron personas que tienen una historia. Claro, entonces tratar de entender, de conocer esa historia de papá y mamá para ver qué pasó y entenderlos y quererlos. Tú sabes, me comentabas que trabajas en el Ministerio de Salud Pública, en el Departamento de Género, ¿cierto? Igualdad de género. ¿A qué te dedicas allí? ¿Cuál es la experiencia? Cuéntanos. Sí, bueno, en el Ministerio de Salud, estoy en el Departamento de Igualdad de Género, allá pues estamos trabajando con el Plan de Transversalización del Género en Salud, sí, que las políticas... Para quien no conoce los términos en nuestra comunidad, ¿a qué se refiere esto? El tema de género es un... que el tema de género, tú sabes. Pero el respeto a los derechos de la mujer y del hombre y demás... Sí, que las políticas no solamente incluyan a hombres, sino también a las mujeres. Sabiendo que no somos iguales también, Alexandra, porque a veces queremos igual al hombre y este empoderamiento femenino también, de que la mujer tiene que... No, y nosotros no, el hombre es importante, la mujer tiene su... Claro que sí, su papel. Claro, claro. Eso lo tenemos. Cada quien tiene su rol. Claro que sí. ¿Allí qué haces? Soy parte del equipo, es un equipo amplio que está trabajando, es un departamento relativamente nuevo. Y sí. Y en la... o sea, ¿dónde tú estás también recibiendo las familias, tu terapia, dónde la brindas? Estoy como terapeuta familiar en el Instituto de Sexualidad Humana. ¿Cuáles días y también cuáles casos recibes allí? Eh... el Instituto de Sexualidad Humana está en los terrenos de la Universidad Autónoma de San Domingo. Estoy martes en la mañana, jueves en la tarde y en mi consulta privada en la Pedro Enrique Sureña número 53. Recibimos casos de terapia familiar, individual, psiquiatría también de pareja. Ya, es un equipo multidisciplinario allí. ¿Quiénes están? Es un equipo multidisciplinario, hay psicólogos, psiquiatras, y es bueno promocionarlo porque es un servicio a bajo costo. Ah, bueno, buenísimo. Sí, es a muy bajo costo. El servicio de psiquiatría es un servicio costoso, igual que el psicológico. Y el Instituto de Sexualidad Humana lo tiene a muy bajo costo con profesionales comprometidos con ayudar a quienes no... Sí, altamente capaz. Eso es importante decirlo porque hay muchos servicios de salud mental. O sea, si usted tiene, como dijo Alexandra anteriormente, si se siente triste, si siente esa desesperanza vacío, existencial, que usted no sabe para qué usted está en el mundo, alteración del sueño, del apetito. Hay diversos terapeutas familiares, en el caso de Alexandra que está aquí con nosotros, están prestos para este tipo de servicios. A nivel ya de sociedad, ¿cómo nos está impactando que la familia presente esta desestabilización a nivel de salud mental? ¿Cómo lo ves tú? Tú que estás recibiendo pacientes, familiares. Sí, mira, un tema importante que hemos estado viendo son estos casos, estos actos suicidas, ¿verdad? Sí, claro. Que nos han impactado. Y, o sea, más de 800 mil personas en el mundo cometen estos actos en el mundo. Y 100 mil de esos 800 mil se dan en las Américas. Entonces, para mí es importante esta parte que voy a mencionar y es que esos 100 mil, antes de cometer el hecho, estuvo en contacto con personal de salud que no supo ayudarlos. Sí. Interesantísimo. Claro, entonces, por eso es importante y aprovecho este espacio para hacer llegar la voz de que necesitamos transferir capacidades al personal de salud para que aprenda o pueda detectar esos casos. En las familias también es importante. Su hijo tiene un ánimo bajo, como hemos estado hablando y mencionado a lo largo del programa. Acérquese a su hijo y pregúntale, ¿estás bien? Valídelo, o sea, ¿te está pasando algo? Y así podemos también obtener información. No es tan mal sentirse mal. El tema es que con tanta frecuencia y la intensidad que tenga y si esto interfiere en la dinámica, si interfiere en mis relaciones. Hemos hablado que la salud mental es incapacitante. Una persona con depresión no se va a querer levantar. Claro. Una persona con depresión no va a dormir bien. Una persona con depresión va a pensar todo lo negativo que nos sirve. Y el aspecto, o sea, también ver que quizás no se quiere bañar, no se quiere salir. Pero que yo te voy a decir algo, eso es importante, pero muchas veces tú ves personas con depresión en las redes sociales felices. Ah, claro, claro, sí. Porque las redes sociales muchas veces no muestran la realidad. Y tú ves a todo el mundo feliz y muestran lo más esplenderoso de su vida. Por eso es que digo que las redes sociales, yo en particular le tengo su respeto y muteo muchas cosas. Como tú dijiste anteriormente, hay que cuidarse y hay que poner límites. ¿Qué usted consume? Porque lo que usted consume le impacta. Le impacta en el estado de ánimo, le impacta también a nivel familiar. ¿Por qué? Porque si usted vio algo que le causó ira, ¿con quién usted va a explotar? Con lo que le queda al lado. Claro, sí. Y es tan importante identificar el cómo usted se siente, o sea, el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque, fíjense una cosa, siento ira, no la identifico, voy a un lugar, me voy a parquear, lo encuentro ocupado, ¿qué pasa? Claro, me enojo, exploto. Si yo por ahí, yo siempre pongo este ejemplo, si yo voceo fuego, ¿qué tú sientes? Fuego. Si yo voceo fuego, ¿qué tú sientes? Yo corro. Esa es la conducta, ¿pero qué tú sientes? Miedo. Miedo, ¿verdad? Esa es la emoción. Claro. Y la conducta es que tú vas a salir corriendo. Pero tal vez yo, como soy distinta a ti, no lo sé canalizar y me paralizo. Claro. Entonces, por eso es importante, o sea, ¿quién pongo? Eso tiene que ver como con la gestión de las emociones. Claro, totalmente. O sea, yo, identificarlas. Gente que flota. Hoy no me siento bien, hoy me siento un poco, bueno, que no me siento tan a gusto, me siento incómoda, pero el poder incluso decirlo. Y tú puedes incluso. Hoy yo me siento triste. Y puedes elegir. Claro. Yo me siento triste hoy o me siento molesto. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Dibuje, escriba, qué terapéutico, vaya y corra. ¿Qué más puede hacer, Alexandra? Pero, ¿qué puedo hacer con eso? O sea, me siento airada. Esa ira, si me siento airada con alguien en el trabajo, con el jefe, pues me va a hacer que yo probablemente hable con el jefe y pueda expresarle lo que yo siento. O resuelvo, o resolución de problemas. Sí. Sí, trato de resolver, ¿qué puedo hacer con eso? Sí, porque muchas veces cuando no nos detenemos a pensar, cometemos un hecho que luego puede ser perjudicial y luego me arrepiento, luego viene la culpa. Claro, y parte de esa gestión emocional también, la incorporación de prácticas de mindfulness, que nos ayuda también. Yo lo recomiendo porque yo lo practico. Yo regularmente trato de ser coherente con las recomendaciones que doy. Y si lo hago es porque yo lo practico y sé la función que tiene. Somos lo que pensamos y comemos. Sí, totalmente. Totalmente. Claro, claro que sí. Si yo pienso que eso es una taza de agua, un vaso de agua, pues así va a ser. Igualmente si pienso que si no. Si no, y también lo que como. No es lo mismo comerte un hamburger que comerte una ensalada. ¿Cómo te sientes? Claro, claro. Con esa parte, si hay un día que yo me quiero comer esa hamburguesa, cómemela sin culpa, Angie también. Así es, hay que darse como que su, no sé, su... Claro, bueno, me voy a comer esa hamburguesa y la voy a disfrutar, claro que sí. ¿Sabes que nos quedan tres minutos? De verdad que haríamos otro programa tú y yo, de verdad que sí, hablando de este tema de salud mental y que te apasiona. Que nos apasiona, claro. Que te apasiona mucho. Pero en esos tres minutos a nuestra comunidad, o tal vez en un minuto, a nuestra comunidad de vida y salud en comunidad, ¿cómo nuestras familias pueden preservar su salud mental y tener una dinámica familiar saludable donde todos se lleven bien? Esa formulita de donde todos se lleven bien, quizás. Es un tema, sí, un libro. Sí, no, claro. Pero, ¿qué te recomiendas? No, pero el compartir, el tener momentos agradables, ¿verdad? Entre ellos, que quizás ellos se hayan identificado, porque puede ser que a una familia le guste irse a museos o irse a la playa, pero el compartir, yo creo que es una dinámica que sí les va a funcionar. El destinar tiempo para estar juntos. El ser compasivo también, el saber que no somos iguales, de que cada quien tiene su estilo, su forma, su personalidad. Validar. Validar. Porque muchas veces alguien viene a decirme, bueno, yo, yo, y no me siento tan bien. Ay, hombre, ya viene tú. No, claro, no te sientes bien. Bueno, mire, ¿qué pasó? Lo escucho, y aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo no piense igual que él, pero, o sea, lo valido. No entrar en esa discusión o dinámica que realmente no se van a poner de acuerdo. Ah, ya viene este. Ay, ya viene tú con tu, ya viene tú el que, regularmente hay uno que es como el más sensible que otro, ¿verdad? Claro. Validar a todos los miembros de la familia. Alexandra, gracias. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Como te dije, haríamos más programas. Las puertas están abiertas. Para mí ha sido un placer enorme. De vida y salud en comunidad. Ya posteriormente nos vamos a ver en nuestra parroquia, San Antonio de Padua, donde estaremos teniendo servicios de salud mental para nuestra comunidad, nuestra feligresía. A ustedes, queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía. Invitarles a que nos sintonicen siempre los lunes a las ocho de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a...